Bienvenidos un día más compartiendo el jaguar ese tiempo de acción, de decisión de determinación, de fuerza estamos en un momento espectacular y muy muy contentos, cada semana, cada programa, es que no podemos decir otra cosa sinceramente, porque son tantos los amigos que nos dan aliento y apoyo para seguir adelante personas que se identifican con aquello que estamos explicando que están ahí, en esa tribu, en esa comunidad que creamos y la verdad es que no tengo palabras, solo agradecimiento muchísimo agradecimiento además, el trabajar con ese tipo de energía de agradecimiento es algo fabuloso, es maravilloso en lugar de centrarnos por la mañana en aquello que no puedo que no hice, en aquello que se me torció, en aquello que no me ha funcionado de la manera que quisiera qué bonito, qué hermoso, qué lindo levantarse y agradecer por aquello que ya tengo, agradecer por aquello que de alguna manera se cuadró fluyó, en aquellos milagros que nos da la vida que son muchísimos a veces somos tan ingratos, yo la primera me pongo ahí en esa lista, que solo miramos aquellas situaciones que son negativas, que no salieron bien y la verdad es que funcionar con esa energía de agradecimiento, de gratitud, es algo maravilloso y realmente si nosotros nos conectamos con ese meridiano, tenemos muchísimas, 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 situaciones, personas, cosas para agradecer, cada día es un perpetuo agradecimiento, después del programa que realizamos hablando sobre la muerte, han habido diferentes cuestiones planteándonos que hablásemos del fenómeno poltergay y a mí es un fenómeno y que verdaderamente me encanta, hablar del poltergay, de las casas encantadas, de la limpieza de espacios, es algo fundamental y un tema que nosotros tocamos muchísimo en el chamanismo y en nuestra consulta, tenemos negocios y diferentes empresas industriales que nos llaman para poder despejar ese tipo de energías, que no hace falta que sea un poltergay, sino despejar esas energías que a veces pueden haber tóxicas, daniñinas en un espacio y ahí darle un equilibrio y una armonía, es algo realmente que se nota muchísimo y un gran descanso, para todo lo que allí purula, cuando digo todo lo que purula, significa aquellas energías que quizás no podemos percibir, pero que están y que provocan situaciones que puedan ser más favorables o más negativas. El fenómeno poltergay, cuando se nos mueve en la casa los objetos, cuando ocurren situaciones paranormales que no tienen ningún tipo de explicación. A mí me gustaría explicar alguna historia de nuestra familia, porque en la familia tenemos historias para escribir un libro, yo creo que después del viaje de una experiencia chamánica, novelado, vamos a escribir un libro en honor a mi abuela, porque ella tiene tantas y tantas historias divertidísimas. Recuerdo que ella era muy jovencita, cuando ella me narraba esta historia yo era muy jovencita, y ella también explicaba que era una época en la que ella se sentía muy a gusto, tenía una posición acomodada, siempre me contaba de que tenía siete vestidos, y que podía llevar un vestido para cada día de la semana. Y en aquella época, cuando ella era jovencita, igual estamos hablando del año 1928-30, antes de la guerra civil española, sus padres tenían un automóvil, tenían una criada, tenían una posición ciertamente privilegiada para aquella época. La bisabuela, mi bisabuela, hablo por línea materna, era una persona muy pulida, muy limpia, muy hacendosa de su casa, y en aquella época habían las típicas cocinas económicas, que eran de carbón y que se tenían que limpiar. Bueno, iba allí la criada a limpiarla, al cabo de un ratito iba la bisabuela y veía que en cada fogón había montoncitos de carbón. Y la abuela decía, bueno, pero tú no has limpiado la cocina, a la asistente, y le decía, sí señora, yo la acabo de limpiar, ¿cómo puede ser que hay aquí estos carbones de nuevo en polvo, aquí estas cenizas? Volvía la muchacha a limpiar todo, pasaba un rato, regresaba y de nuevo encontraba en los fogones puñaditos de carbones de cenizas. Eso empezó ahí. Al poco tiempo se dieron cuenta que en la habitación de mi abuela, por la noche se abrían y se cerraban las puertas. Pero no quedó ahí la cosa, porque todo fue a más. Ellas que eran espiritistas sabían perfectamente que allí ocurría algo, y una noche vinieron toda la familia cerca de Cambrils para investigar y poder comunicarse con esos seres para saber lo que ocurría. Ella me explicaba, me la recuerdo como si fuera ahora, cómo se abrió esa noche la puerta, ella dormía con dos tías abuelas y cómo se marcaron un par de manos en la puerta, como si fuera la huella de un esqueleto. A la mañana siguiente lo limpiaron, era como un esqueleto con polvo. Mi abuela estaba de novia con el que fue mi abuelo, y él vino de la zona de Castilla y era guardia civil. Además, muy bien plantado, su metro noventa, con su bigote, su tricornio, en aquella época su caballo, y iban a la casa donde estaba el fenómeno poltergeist. Ella siempre me cuenta que el día que subió empezó a girar la lámpara, las sillas a moverse de un lado a otro, a empezarse a oír ruidos, y él cogió despavorido y huyó escaleras abajo. Todo esto ocurría en esa época en el domicilio de las abuelas. Hicieron muchas cosas y la solución final fue marchar de la casa. No pudieron con ese fenómeno. Fue algo que ocurrió muy extraño y algo que para mí es un gozo poder comunicar porque viene implícito en toda nuestra familia. Cuando estuvieron en la casa donde actualmente viven mis padres, fue la casa familiar que ellos tomaron antes de la guerra civil, allí ya no ocurrió nunca más nada. No sé cómo acabó toda esa historia. Lo que sí sé es que cuando se producen ese tipo de fenómenos, hay que atajarlos de golpe. Hace un par de años, hace unos tres años, en casa tuvimos un principio de fenómeno poltergeist. Estaba yo sentada en la sala, estaba sola en la casa, y recuerdo que en la cocina se oyó un golpe, y enseguida fui para allá, pensé, digo, aquí ha pasado alguna cosa. Y cuando fui a la cocina, vi como una de las tazas metálicas que tenía en un extremo había volado al otro extremo y había caído. Y yo no lo encontré muy normal. Mi mamá, que es una mujer sabia y una mujer espiritual, me comuniqué con ella, ya está viva, y le dije, mamá, ¿qué ha pasado? Dice, esto es muy raro. A la mañana siguiente ocurrió lo mismo, pero esta vez cayeron dos tazas con más fuerza, y en la estantería, que había colgadas diferentes tacitas con un clavo, estaban todas moviéndose. Pero no se movían un poco, se balanceaban completamente. Y ahí yo dije, aquí está pasando alguna cosa. Entramos en el trance, en esa capacidad y facultad que tenemos nosotros, los seres que de alguna manera estamos trabajando en el chamanismo. Fui a preguntar a esos lugares y a los espíritus, y vi la visión de un familiar cercano, pero lejano, de esos familiares que no tienes tanto contacto, pero que hacía muy poquito que había fallecido. Pude comunicarme con él y le pregunté qué es lo que pasaba, y me dijo que no sabía dónde estaba, no sabía lo que ocurría, y que yo era la única persona que él conocía, que tenía más luz y que lo podía acompañar. Enseguida entendí de que ese tío, un tío abuelo, necesitaba una orientación para ir al lugar que le correspondía, y que la manera de llamar la atención era a través de ese principio de poltergeist que tuve en mi casa. Lo llevamos a la luz, acompañado por los guías y los maestros, por seres maravillosos que estuvieron ahí tutelando todo ese tipo de trabajo que hicimos, y ya no pasó nada más, y siento, percibo, de que él está en un lugar tranquilo. Cuando ocurren este tipo de fenómenos, puede ser por varias cosas. Hablo siempre desde la perspectiva que conocemos por familia, por las enseñanzas que hemos mantenido en nuestra familia. Cuando ocurrió el fenómeno de la yaya, es muy común que a veces pueda haber una persona joven, que de alguna manera con su energía provoca todo esto. Pero también es muy común que pueda haber un principio de poltergeist, como nos ocurrió con este tío abuelo, y que está reclamando y pidiendo la ayuda, y que afortunadamente en dos días pudimos hacerlo, porque él vino a aquel lugar donde se le podía dar esta ayuda. De algo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando una persona fallece, va aquella persona que está viva y que le tiene más confianza y más luz para poderle dar la ayuda. Cuando vino este tío a mi encuentro, a mí me sorprendió mucho porque yo no tenía con él contacto. Yo quizás en toda la vida lo había visto dos veces. Era una persona por línea o con saguín, guinea, cercana, pero lejana. Lejana porque no habíamos tenido un contacto humano muy directo. Esas cosas que a veces pasan en la familia. Pero sí había el contacto energético y el contacto de que él sabía de que yo era alguien de la familia, que me conocía y de que yo le podía dar esa ayuda. Cuando a veces alguien muere y yo me entero de mi entorno cercano o mediano, ya estoy muy alerta para saber si va a venir a buscarme. Porque eso pasa. Y estos seres, estos espíritus, cuando dejan la tierra y mueren, normalmente lo que hacen es ir a buscar, como decía, aquella persona que les da más confianza y que tiene más energía. Aquella persona que puede ayudarlos realmente a atravesar ese paso de la muerte a tener una cierta tranquilidad. Es fascinante, realmente es fascinante. Cuando hay un fenómeno poltergeist, de que se mueven objetos, de que hay olores, atención a los olores que son pestilentos, que son como sulfuro, que son como la bomba fétida, esas bombas fétidas de broma que se rompen y que hacen un olor súper desagradable, fétido y asqueroso. Cuando tenemos algún tipo de energía negativa, hay ese tipo de olor. Lo sé por alumnos que ellos han desarrollado el olfato y que perciben los espíritus y las entidades a través de este sentido. En cambio, cuando es algo liviano, hermoso, de luz, un ser que es divino, las olores son a flores. Esos aromas nos están indicando también qué tipos de energías están en nuestro entorno. O cuando a veces, de una forma quizás más tineestésica, porque ese es el canal sensorial con el que nos comunicamos mejor, sentimos que pasa una persona y como si fuera un aire, un viento, como una corriente, pero una corriente electrizante y como fría. Eso nos habla también. O alguien que con su presencia hay una calidez como que nos resulta muy entrañable y que incluso su temperatura corporal es cálida, aunque no nos toque. Sentimos ahí que tiene toda un aura, no por decirlo de alguna manera, un entorno que es cálido y agradable. Todo eso nos está indicando de la misma persona y también del tipo de energía que está ahí llevando. Lo que es muy importante es cuando hay un principio de algún fenómeno extraño, paranormal, que nosotros creemos por películas, por literatura, por documentales, que pueda estar relacionado con algún poltergeist, sí que algo muy importante es atajarlo desde el principio. Porque si no, montan una fiesta y ahí se abre una puerta donde empieza uno a jugar, entre comillas, a hacer sus tipos de acciones, a llamar la atención. Eso se conecta con otro, con otro, con otro y ahí puede quedar una gran masa crítica y un fenómeno realmente serio, porque el tema de las casas empujadas es algo que existe. Por eso es muy importante, cuando nosotros vamos a entrar en una casa nueva, sobre todo en los negocios, los comercios, las empresas, es muy importante, primero, conocer la vida de ese lugar. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Hubieron muertes? ¿No hubieron muertes? ¿Cómo era el tipo de persona que habitaba allí anteriormente? Y si puede ser, hasta el inicio donde se hizo esa casa. Es algo muy importante porque todo ello queda en las paredes, quedan los suelos, en los techos, son energías que quedan ahí adheridas. ¿Qué curioso es que incluso personas profanas, neófitas, totalmente ateas en estos temas, que van a una casa y salen de ella y dicen ¡Ah! En esa casa me sentía mal, no sé por qué, había como algo raro, me sentía fatal! Y luego descubres al cabo de unas semanas de que allí esa pareja o esa familia están todo el día peleándose, tienen muchos conflictos, tienen muchas penas, hay allí un mal ambiente y todo eso de alguna manera se transmite. O al contrario, vas a algún lugar y no te quieres marchar. O estás en una tienda, en un comercio y tú estás allí mirando tus cositas, tu ropita o mirando tus barajas del tarot o tus vírgenes. O igual es una tienda de comestibles, de alimentación y dices ¡Ay, qué bien me siento aquí! ¡Es que me quedaría a vivir! Y realmente es porque allí hay un buen ambiente, hay una persona que lo está regentando con un tipo de pensamiento equilibrado, con un modo de proceder que es también bastante armónico y todo eso se va transmitiendo. Y todo eso queda en esos lugares. Luego tenemos que tener en cuenta también algo muy importante y son las energías de la Tierra. En eso la geobiología, la radioestesia, el Feng Shui han hecho una apología muy favorable para conocer más de los inmuebles y de cómo tratar todo con ellos. Para mí la primera norma básica es limpieza física. Cuando nosotros vamos a oficiar una ceremonia y alquilamos alguna casa, algún local, lo primero que hacemos es limpiarla físicamente. ¿Cómo la limpiamos? ¿Cómo la limpiamos? Con amoníaco. El amoníaco es un elemento muy económico que da una limpieza maravillosa a todos los niveles. Ahí ponemos el amoníaco y con la fregona, con el mocho, limpiamos y limpiamos de todas las maneras porque la limpieza primero tiene que ser física. Después que esté despejada de objetos y que esté despejada de objetos y de figuras, de ornamentos que obstruyan la energía. Ahí tenemos que hablar de objetos que traen buena y mala suerte. ¡Guau! También hay mucha historia con todo este tema, pero es que qué gran verdad. Cuando a veces, recuerdo hace años, una persona que me vino a la consulta y me hablaba de que una amiga, muy amiga, muy amiga, le había regalado una piedra negra, muy bonita, para que tuviera suerte. Y de casualidad no la había entrado y la había dejado en la puerta del jardín. Al poco tiempo llegó una paloma que empezó a picotear aquella piedra como loca, como totalmente enajenada, allí con las alas, al poco vino otra y llegaron allí un montón de palomas mensajeras que empezaron a picotear toda aquella piedra. Mirando por diferentes sistemas que nosotros utilizamos, vimos que aquella piedra no tenía esa intención tan buena, todo lo contrario. Afortunadamente, esa persona era muy intuitiva, tenía un gran psiquismo y antes de entrarla en casa, por alguna extraña razón, la dejó en la entrada del jardín y ahí habló la naturaleza, la creación que es tan sabia. Hicimos el trabajo oportuno que hubo que hacer y todo se restableció de maravilla. Cuidado a veces también con aquellos objetos que nos regalan. Y ante la desconfianza de ese objeto que nos regalan, no lo cojamos, lo cogemos, pero no le hacemos un uso, no lo colocamos como ornamento, no lo tenemos en nuestro hogar y hacemos algún tipo de trabajo especial para que ahí no tenga ningún efecto negativo. ¿Qué se puede hacer con algo que yo crea que tiene ahí un trabajo? Esto es algo muy antiguo que hacían mis abuelas, que es un poco, entre comillas, cochilo, pero muy efectivo. Es hacernos pis, derramar nuestra orina encima de ese objeto. Eso queda neutralizado y luego lo vamos a enterrar y entregar a la tierra, en tierra, en tierra de la naturaleza. Otro tema importante cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de despeje, hay sistemas que son caseros y que son muy efectivos y que nos pueden ayudar. Las personas que vienen a mi consulta saben de que nosotros utilizamos ya desde siempre en la familia el famoso vasito con sal y vinagre. Cogen un vaso transparente, cogeis un vaso transparente normal y corriente de agua, le ponéis la mitad de sal y la mitad de vinagre, que falten dos deditos hasta quedar para arriba. Por ejemplo, si este es el vaso, ponemos hasta aquí de la sal y hasta aquí del vinagre, que falten dos deditos y lo colocamos detrás de la puerta de entrada. Le ponemos debajo un platito porque si hay energías que se tienen que renovar o muy negativas, ese vaso va a sobresalir la sal, va a empezar a hacer como si fuera una espuma, se va a quedar petrificado y todo eso negativo va a caer encima de ese plato. Bueno, debemos cambiarlo cuando veamos de que ya está muy salido o cuando de alguna manera intuitivamente veamos de que eso no está bien, de que tiene muy mal aspecto. Tiramos su contenido al UVC, tiramos de la cadena el agua, que todo eso se marche, intentamos que no nos toque, limpiamos bien de nuevo el vaso con amoníaco, lo aclaramos y lo volvemos a colocar de nuevo detrás de la puerta. Este sistema tan antiguo, tan simple, económico y efectivo, lo que hace es renovarte todas las energías y dependiendo del tiempo en que sobresale o no esa sal, veremos si tenemos más o menos negatividad y un poco podemos ver cómo nos habla, cómo nos habla de alguna manera. Entiendo de que los amigos del tiempo del jaguar son psíquicos, son chamanes y chamanes maravillosos y que ahí están en esa senda con muchas percepciones. En la entrada es muy bueno colocar tres limones enteros, como si fuera un adorno, como antiguamente se tenían los fruteros con las frutas, pero en vez de tener diferentes frutas únicamente pondremos tres limones y a esos limones le pondremos el rezo la intención de que chupen cualquier cosa negativa que pueda haber. Es curioso, porque cuando tú tienes algún tipo de negatividad, puede haber un limón que se te hace negro como el carbón, y los otros están bien, o igual un par se te ponen verdes, 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 verdes. Lo normal, si sigue un proceso natural, es que esos limones se vayan haciendo cada vez más pequeñitos, se vayan secando. Cuando vemos que hay algún limón que se hace negro o que se pudre enseguida, hay que cambiar los tres a la vez, no vale cambiar solo ese. Se tienen que cambiar los tres a la vez, los pondremos en una bolsa de plástico, los sacaremos fuera de la casa y pondremos inmediatamente tres nuevos, también con esa intención de que renueven y de que puedan chupar todo lo negativo que podamos tener ahí. Estos son dos sistemas que desde siempre ha hecho mi familia y que yo hago en mi casa, en mi hogar. Luego también tenemos otros muchos, pero son ya más complicados y necesitan de una persona que esté tratada profesionalmente para poderlos llevar a cabo. Todo no sirve y todo no es mano de todo. Es decir, sí que hay cositas sencillitas que se pueden y se deben hacer. Esto sería como cuando vamos a visitar al doctor. Primero el doctor, cuando tú tienes una patología, te da un remedio más natural o así debería ser. Si eso no funciona, te da una medicación más fuerte, luego te da ya pues igual otro tipo de diagnóstico más grave y al final llegamos a la operación. Creo firmemente que primero tenemos que hacer cositas sencillitas que sean de acceso para todas las personas y si ahí vemos que no hay una solución y que eso no mejora, entonces sí que debemos recurrir a un especialista que trabaje con ese tipo de energías, que ponga ahí todo su potencial, su sabiduría, su trabajo y sus estudios para poder solucionar todo ello. Algo muy importante, como decíamos, primero es la limpieza física del lugar, luego que no esté abarrotado, atosigado de cositas. Mirar muy bien que esas cosas nos den también una buena energía, que nos agraden, que nos resulten hermosas, que nos den un buen pensamiento, un buen recuerdo cuando las estamos ahí observando. Y algo que es también muy bueno y muy favorable es colocar plantas naturales y flores en la casa porque las flores nos dan la magia, nos dan esa aura, ese ambiente de la flor, de esa belleza y de esa energía bien hermosa. Y las plantas también nos están dando una armonía y nos están ayudando a renovar todo ese tipo de energía. Sobre plantas podríamos hablar muchísimo porque dependiendo también de cada planta, de cada especie, se debe colocar en un lugar u otro de la casa y hay plantas específicas para sacar las energías negativas, donde se hacen trabajos para poder restablecer y contrarrestar aquellas negatividades que están telúricamente y también a nivel de factores que puedan ser externos. Uy, qué tema tan interesante y tan bonito. Yo creo que con estos programas estamos descubriendo de que en buena parte depende mucho la vida y nuestras circunstancias de la creación que hacemos nosotros mismos de ellas. Es cierto. Pero también es cierto que a veces tenemos que vivir situaciones que son muy importantes para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Y ahí nadie puede hacer nada. Pero qué diferente es llevar a cabo esa misión con tristeza, con apatía y con depresión a llevarla con endereza, con valor y con coraje. Y eso depende de cada uno de nosotros. Un placer, como siempre, compartir este tiempo del jaguar. Agradecimientos a todo el equipo técnico de realización que está detrás de las cámaras y que hacen posible este espacio. Mi profundo agradecimiento a los amigos que nos están siguiendo de todo el planeta Tierra, de toda la Pachamama. Reciban, recibid un gran abrazo. Todas las bendiciones. Y seguimos con más Tiempo del Jaguar. Gracias por acompañarnos. Mitakoye, oyasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!